La propuesta Cuentos por Teléfono ha tenido una gran acogida y muchas personas quisieron dedicar ayer un cuento a familiares. La Biblioteca de Coim ha querido celebrar con esta iniciativa el Día de las Bibliotecas que se conmemora el 24 de octubre, una forma de superar las limitaciones que impone la actual situación sanitaria a las actividades culturales. Personas que han querido dedicar un cuento han llamado y nos han dado el número de teléfono y el nombre de la persona a quien quieren dedicarlo. También se puede llamar en el momento y si el teléfono está libre se le cuenta un cuento. Y la verdad que estoy aquí a traguitos bebiendo agua pero contando muchas historias. Durante tres horas, de cinco a ocho de la tarde, las personas que quisieron formar parte de esta iniciativa llamaron a la biblioteca para dedicar los cuentos de Gianni Rodari. El autor fue elegido por conmemorarse también el centenario de su nacimiento. Desde la Biblioteca de Coim está toda esta semana, las actividades de la biblioteca son del autor Gianni Rodari. Y entonces tiene un libro justamente que es cuentos por teléfono y son cortitos. Entonces estamos trabajando con este libro para poder atender todas las llamadas. Y bueno, de este libro he estado leyendo y he estado cogiendo los más cortos o los que me gustaban por algún motivo. Y entonces un poco viendo la edad de las personas estoy eligiendo algunos. Si es para niños, si es para adultos, para las dos cosas. La propuesta a cuentos por teléfono se convirtió en una actividad intergeneracional ya que las dedicatorias de las lecturas se hicieron entre personas de diferentes franjas de edad. Y además muy bonito lo que está pasando aquí es una unión transgeneracional porque igual está la madre y pone el altavoz y el niño también está escuchando el cuento. Y es algo que están compartiendo desde sus casas de una manera la verdad que bastante agradable porque se crea un clima muy particular, ¿no? Mira, te llamo de la Biblioteca de Coim. Estamos celebrando el Día de la Biblioteca y tu madre te ha querido dedicar un cuento. ¿Tienes un rato? Muy bien. Pues ponte cómoda y disfruta. Este es tu cuento por teléfono. El país sin punta.